¿Qué es la limpieza de guantes con soluciones hidroalcohólicas? Respecto a la limpieza de guantes con soluciones hidroalcohólicas, se realizó un estudio con una marca distinta de guantes de nitrilo y látex. En este estudio, un operador de prueba usó un par de guantes y las superficies externas de los guantes fueron tratadas por separado con una solución hidroalcohólica desde uno hasta seis aplicaciones. Fueron medidos la resistencia a tracción y alargamiento final de los guantes sin ningún tratamiento con hidroalcohol, guantes de control, y los guantes después de una a seis aplicaciones con hidroalcohol en base al método estándar. En general, la resistencia a la tracción disminuyó con cada aplicación de hidroalcohol. Los resultados muestran que las múltiples aplicaciones de la solución hidroalcohólica a los guantes de látex y en alguno de los guantes de nitrilo probados deberían ser seguros para la remoción del PPE del ébola y por tanto para el COVID-19, según la guía de los CDC. Se recomienda que el personal del hospital practique adecuadamente el uso del tratamiento de la solución hidroalcohólica y de los guantes para quitarse la ropa para familiarizarse con los cambios en las propiedades de los guantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!